Hola Azmanicos, bienvenidos a Azman Games, superante videojuegos Muy buenas Azmanicos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Azman Games concretamente a un nuevo boletín Azmanico y tenemos una única noticia, pero yo creo que es una noticia muy importante y bueno, independientemente de lo que se anuncie yo creo que es algo positivo, sin lugar a dudas y bueno, la noticia es que Konami tiene dos títulos preparados para el E3 de Nintendo dos títulos que, bueno, según aparecen en la página oficial del E3 buscando por la compañía que tiene pensado presentar algún título aparece una serie de títulos, pueden ser juegos de todo tipo incluso también recopilaciones bueno, pues Konami para Nintendo Switch, por lo menos en esa página se muestra que tiene intención de mostrar un juego de acción y aventura y una recopilación de varios juegos yo creo que es algo muy positivo independientemente después de los juegos que sean porque bueno, ahí se ve apoyo a la plataforma y bueno, yo creo que es necesario, ¿no? porque en el caso de Konami, por ejemplo si no me equivoco, solo ha publicado un juego que es este que tengo aquí Super Bomberman R es un título, bueno, que salió de lanzamiento para mí muy divertido sin lugar a dudas mucha gente, bueno, pues lo criticó quizás, bueno, falto de contenido o no lo sé no sé o a lo mejor que no tenía la esencia de un de un Bomberman es cierto que yo no he jugado, ¿no? a todos los Bomberman de la saga pero bueno, esta es la verdad que me pareció bastante bastante bueno y yo creo que, bueno, yo destaco sobre todo dos cosas en primer lugar, el multijugador local también se puede jugar online y también destaco las animaciones realmente, ¿no? las escenas animadas se puede desbloquear bastante contenido no sé yo creo que es un título muy bueno quizás a lo mejor salió un precio elevado no lo sé la verdad es que ahí ya depende, ¿no? de lo que considere cada uno que es elevado pero bueno me estoy desviando del tema y bueno la verdad es que es algo muy positivo hay que ser prudentes evidentemente como en todo y no podemos empezar a pensar yo que sé que la recopilación se trata de no sé de todos los Metal Gear los Metal Gear y los Metal Gear Solid estaría muy bien pero bueno es un aburrado, ¿no? yo creo que es mejor tener los pies en el suelo y no esperar grandes cosas pero bueno yo creo que puede estar bastante bien y un título de acción-aventura pues bueno es que no sé exactamente por dónde pueden ir los tiros pero bueno ojalá ojalá esté esté bien de todas formas bueno para no comentarlo aquí tengo pensado subir un vídeo aunque ya sé que mucha gente lo ha hecho pero bueno quizás es una mezcla de mis deseos y de lo que se puede esperar o lo que yo espero en este E3 2018 bueno no sé exactamente cuándo lo subiré pero probablemente antes, ¿no? antes del E3 porque si no no tendría mucho sentido así que nada ya os avisaremos por Twitter probablemente ¿vale? y si no bueno pues si le dais ahí a la campanita o estáis suscritos evidentemente os aparecerá ahí el vídeo en cuanto en cuanto se suba nada hasta aquí este voletín admánico espero que os haya gustado esta noticia y bueno poned abajo en comentarios qué os parece si os parece que que es importante ¿no? que Konami siga apoyando a Nintendo Switch con títulos que de momento es lo que he dicho si no me equivoco solo solo ha publicado uno y espero espero que que haya alguno más ¿no? y nada nos vemos en el próximo vídeo no dejéis de jugar y no dejéis de vivir no dejéis de jugar 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 no dejéis de jugar